A través de Art Fusion Experience, el portón de Kriptan abría sus puertas en la noche del viernes para presentar la nueva temporada. Una novedosa iniciativa protagonizada por la combinación perfecta de arte, decoración, gastronomía y música en directo que atrajo a numerosos kriptanenses y vecinos de otros municipios para disfrutar de una velada muy original en el interior de este comercio. Una estrategia comercial que tal y como explicaba su propietaria, surgía con el propósito de ofrecer algo novedoso al público mediante la colaboración de empresas de distintos sectores como la gastronomía, el vino, la música o la fotografía para precisamente en estos tiempos hacer que la gente se divierta. Intentamos sobre todo hacer equipos y contactar con otra gente para hacer un poquito de feedback y colaborar un poco entre todos y poder salir lo más airosos posibles de estas circunstancias en las que estamos pasando. Animar también un poquito a la gente y sobre todo colaborar unos con otros que yo creo que es súper importante en estas fechas. Dar un poco de vidilla también para que la gente se divierta, que no es solo vender, vender, es que también tenemos que dar de nosotros mismos y eso es lo que pretendemos un poquito entre todos. Un propósito que quedó cumplido en tanto que fueron muchas las personas que no quisieron perderse Art Fusion Experience. Clientes habituales y no clientes entre los que también se encontraba el alcalde criptanense, quien felicitaba a May por esta iniciativa y por su apuesta por seguir generando empleo y riqueza. En este sentido, Lucas Torres destacaba que son proyectos de este tipo los que hacen posible crear puestos de trabajo. Es una iniciativa de gente con imaginación, con gente con creatividad, de gente que al final consigue vender y con esas ventas consiguen generar empleo. Y desde luego tenemos que seguir en la brecha del trabajo y contando con los que realmente generan empleo. Gente como May que cree que apuesta fuertemente por su pueblo, por su tierra, pero sobre todo por un negocio que hay que tener mucha imaginación y que hay que saber llevarlo muy bien y que hay que ser unas manos cuidadosas para poder tener muebles de esta calidad. Asimismo, Lucas Torres agradecía de forma pública el apoyo que el portón de Criptana viene prestando a esta televisión a través de la dotación de mobiliario para sus decorados. ¡Gracias!